y a uno dibujando en mi canal man entonces este dibujo ya lo hice desde Fortnite y ahora vamos a hacer este para que me crean que lo hago si lo hago eh 1, 2 3, listo ya esta, ahora el color esperame amarillo donde esta, aqui esta el amarillo espera no solo son color rojo, rojo, rojo bueno con azul café, café y el café oh esta, este es morado donde esta el café morado y el café ah este es café ahí esta café rojo, este rojo si este rojo creo que ya ahora oh esperame ah oh bueno yo creo que los tenemos que soltar de nuevo porque pues 1, 2, 3 y los colores me hicieron desaparecer los colores oh pero mira quedo chido zapatos quedo chido bueno nos vemos en un nuevo video para el canal y adios no ya no 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 Gracias.